Se trata de elegir un camino, se trata de elegir el modelo económico de la España que queremos para los próximos años, de destinar los recursos de forma eficaz, también inteligente, para activarlo en el menor plazo posible. De forma eficaz y también inteligente. Y a quién mejor que a mis amigotes. Viva el enchufe, o sea, viva el enchufe que llevan estos presupuestos, de forma eficaz, a la par que inteligente. ¿Y qué han elegido? Meter cargos por todos los lados, meter asesores de libre designación por todas partes, porque esto es lo eficaz, amén de lo inteligente. Pedro Sánchez. Bueno, presupuestos que les dejó Mariano Rajoy. Gasto en asesores. De esto, déjenme que les diga que yo, oye, si esto lo pasamos a la mitad seguro que todavía nos sobra un 50%. Bueno, gasto en asesores. 7 millones de euros. En el gobierno, ¿vale? Este era el gasto que se gastaba en los sueldos de los asesores de los famosos puestos de libre designación que se gastaba el gobierno de Mariano Rajoy. Gasto en altos cargos. 0,7 millones. Este era el gasto. ¿Vale? Ha llegado el gobierno, como decía Pedro Sánchez, eficaz e inteligente. ¿Y qué ha hecho? En plena pandemia, con una crisis de tres pares de narices, dispararlo todo. Porque qué mejor que proteger a los amigos. Luego dirán que no defienden a las familias. A las suyas, claro. Bueno, presupuesto en la era Sánchez. Gasto en asesores. Recuérdenlo, ¿eh? 7 millones de euros. ¿A dónde nos vamos ahora? 15,1 millones de euros. Hay que hacer hueco a todos esos señores que tienen por ahí en Podemos, en el Partido Socialista, que desde luego yo creo que si seleccionan a mil, a mil, ¿eh? Para un puesto de becario en un bar no los cogen a ellos ni de coña. Bueno, 15,1 millones, 7,1 millones había antes. Gasto en altos cargos. Antes 0,7 millones, ahora 1,3 millones de euros. Miren, póngale aquí un enorme nombre llamado enchufismo y ahí es donde tienen la explicación de lo que está pasando. Esto es lo que considera Pedro Sánchez un presupuesto eficaz a la par que inteligente en una época de crisis. ¿Qué han hecho? Blindarse todos ellos. Por cierto, ¿qué está haciendo Pedro Sánchez? Amén de todo esto, que esto no figura aquí, en estos presupuestos, ha enchufado a su mujer, Begoña Gómez, ya tiene una cátedra en la Universidad Complutense. Una cátedra, no tiene titulación universitaria. Es directora o codirectora de máster. ¿Dónde? En la Complutense. No tiene titulación universitaria. Y además está enchufada en el Instituto de Empresa, sin titulación universitaria. Qué bien protegen a sus amigotes, qué bien protegen a su familia. Bueno, y Ábalos, Ábalos...